El presidente y Norberto Sosa, que es mi compañero en esta etapa, han expresado con toda claridad el proceso que se ha venido dando en estos últimos tiempos, que yo diría que es un proceso nuevo dentro del justicialismo, porque creo que a partir de hoy todas las resquemores internos que había dentro del partido han quedado saldados. Y eso muy bien lo decía el otro día en una reunión privada nuestro presidente del Consejo de Circuito, Roberto Clavero, es como que se inicia una etapa nueva dentro del justicialismo en Villa Dolores. Hoy todos los compañeros que han participado de este proceso nuevo estamos todos unidos e integrados para iniciar este proceso rumbo a las elecciones del 2015 que por información que tenemos se van a adelantar, probablemente van a ser en los fines del mes de marzo o los primeros días del mes de abril, así que nosotros hemos consensuado entre todos los compañeros a los cuales le tengo que agradecer enormemente la predisposición que han tenido todos ellos para escucharme, hablar y compartir nuestra problemática y particularmente a Norberto Sosa, que era él y yo los que del resultado de una encuesta estábamos en mejores condiciones para enfrentar esta nueva etapa. Y como él decía que acá nadie se ha bajado, yo también opino lo mismo que él, porque si a mí me va a tocar conducir este proceso desde el poder, digamos, ejecutivo, a él le va a tocar desde el poder legislativo. O sea que esto es una muy buena manera de que nos integremos y presentemos a la sociedad a partir de ahora un proyecto que se va a elaborar conjuntamente con todo nuestro equipo de profesionales, nuestros equipos técnicos, que son muchos y ya han empezado a trabajar y vamos a elaborar una propuesta para presentar a la sociedad de Villa Dolores para las elecciones del año 2015. Yo lo único que me resta por decir es agradecer primero a todos los compañeros que han participado de esto y que me han permitido tener un diálogo con ellos por el resultado de este proceso que hemos llegado a un muy buen fin teniendo unos candidatos por consenso y no por una elección interna que si bien es la mejor manera de dirimir las disputas, a veces dejan resentimientos que duran por años. Agradecer a los amigos, a los amigos de los gremios, a los amigos de la vida que permanentemente cuando me cruzo con ellos o me encuentro con ellos me manifiestan su agrado de que yo tenga la oportunidad de ser candidato a intendente. También a Roberto Clavero por su experiencia en la actividad política que sirvió mucho en la mediación de todo esto como nuestro presidente de circuito, Tomás Grajera. Así que a partir de ahora todo el peronismo está unido y integrado en un proyecto común para presentarse a las nuevas elecciones que hay en el año 2015 que van a ser próximamente. Eso es todo lo que tengo por decirles y muchísimas gracias. Roberto Clavero, contento con esta decisión, con lo que ya ha decidido el partido en las últimas horas. Sí, efectivamente, era un proceso que veníamos llevando a cabo desde hace aproximadamente tres meses donde en una primera oportunidad siete compañeros manifestaron sus intenciones, sus ganas, su vocación de ser candidato a intendente. Lamentablemente es uno el que tiene que ser. Nuestro partido tiene un proceso de internas para los cargos electivos abiertos donde no solo vota el afiliado sino también cualquier independiente. Pero las elecciones del partido las va a convocar para el 12 de abril en un congreso que se va a llevar a cabo el sábado 20 en Carlos Paz donde seguramente se va a fijar el cronograma electoral. Pero atento a los comentarios y lo que va a suceder en Villa Dolores donde las elecciones van a ser seguramente fines de marzo, primeros días de abril no llegamos a participar de esa interna. Pero indudablemente, como lo dijo el doctor Juan Güell, lo dijo Norberto, ir a un proceso interno, por allí no tenemos la maduración suficiente a los fines de que una vez pasado ese proceso, trabajar por el candidato que resultó ganador. Así que bueno, felicitarlo tanto a Norberto por la actitud que tuvo por el diálogo, al doctor Juan Güell también, por aceptar la candidatura a intendente. No es una tarea fácil, pero creo que trabajando unidos todos juntos esa cosa que en este momento es difícil, seguramente con el transcurso del tiempo se va a hacer fácil y el peronismo va a poner todos sus esfuerzos. El doctor Oscar González me pidió que lo felicitara, al doctor Juan Güell como candidato a intendente, a Norberto Sosa como primer candidato a concejal y que cuente con todo el apoyo y el esfuerzo de él para hacer la elección mejor aquí en Villa Dolores que indudablemente esperemos estar coronada con el triunfo. Gracias por ver el video.